Estados Unidos evalúa sanciones a Venezuela por la inhabilidad impuesta a María Corina Machado. Estados Unidos consideró que la decisión del tribunal venezolano rompe el compromiso que había hecho Nicolás Mauro de celebrar elecciones libres y equitativas en Venezuela. Estados Unidos evalúa restablecer sanciones contra Venezuela luego de que la Corte Suprema de ese país ratificara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, declaró este sábado un portavoz del Departamento de Estado. Washington había anunciado el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en los sectores del petróleo y el gas, pero ahora revisa su política de sanciones ante este hecho y otros que apuntan a candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil, declaró el vocero Matthew Miller. Para Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que descalifica a la candidata victoriosa de las primarias democráticas de la oposición, contradice el compromiso asumido por los representantes del presidente Nicolás Mauro de organizar una elección presidencial y equitativa en 2024. El vocero destacó que Machado no fue notificada de las alegaciones en su contra y no tuvo posibilidad de responder. Esta decisión, muy preocupante, contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del Acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial, indicó el Departamento de Estado. La Corte Suprema de Venezuela ratificó el viernes una habilitación política contra Machado, quien fue electa en primarias como una candidata a la oposición para enfrentar a Maduro en las presidenciales que debería realizarse en el segundo semestre. El TSJ tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los inhabilitados que aspiran a postularse a las presidenciales pudieran impugnar las sanciones en su contra. Más temprano, el TSJ ratificó igualmente la inhabilitación de Enrique Capriles que le enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por la ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial definitivamente firme impide aspirar a la presidencia.